Hola que pasa gente, estamos aquí en otro vídeo más, esta vez como estáis viendo en un nuevo vídeo, vale Como estáis viendo en el título, obviamente, un vídeo reaccionado a vídeos antiguos, vale Pero es un tanto peculiar, básicamente, porque no van a ser vídeos antiguos, vale De los que hay en el canal de Youtube Son vídeos antiguos, vale, pero demasiado antiguos, del 2015 estoy hablando, vale Incluso de, bueno, a finales de 2014 Y son vídeos que nadie, bueno, a ver, ni familiares, eso sí, pero nadie ha visto, o sea, mis amigos, pocos, pocos los han visto, la verdad Y... y vamos, vamos a ver Advertencia, los vídeos que van a ser reproducidos posiblemente te causen bastante vergüenza ajena Quedas avisado Vamos a ver el primer vídeo ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Por qué? ¿Por qué haces eso, hijo? ¿Por qué haces? Es que es para darte así un capón en toda la cabeza ¿Pero qué haces? ¿Por qué haces? Es que míralo ¿Cómo grababa eso? Es que, ¿cómo grababa? ¿Cómo grababa? ¿Es que doy toda la pena? Por Dios bendito, la Virgen Santa del Pilar Di y del Rocío, de verdad Mírame Luego que era así, jugaba así ¿Por eso no tenía que hacer eso? Bueno, estaban saliendo los stocks Era la película, por cierto, ahí Y jugaba así Es que, mirad No sé mover lo que viene siendo El personaje No, no sé moverlo Vamos a adelantarlo un poco Porque tampoco es plan Son 15 minutos y Y cambiándome de ropa ¡Ojo! Aquí me he quedado parado ¡Ojo! ¡Vale, Saúl! ¿Qué pasa? No, por si está grabando No, y es que no me No me deja entrar ¡Vale, Saúl! ¡Vale, Saúl! Ya, se escucha ahí un manotazo Manolo, eso tiene mala pinta Bueno, vamos a adelantarlo un poco Me voy jugando al póker Por cierto, es el Watch Dogs De la Play 3 Como estáis ahí viendo Tremendo arma tostera La Play mía Lo tenía ahí porque era Donde llegaba el cable Wifi Para poder jugar online O sea Y la tenía ahí en torno O sea, no penséis que Vamos a ver Cómo finaliza Creo que Me pego un choque Y muero La calidad es pésima Vale Lo digo ahora La calidad es pésima Era la peserita ¿Vale? ¿Qué hace? ¡Madre mía! ¡Virge de Santa de la maricleta! Y se le cae la cámara Era la peserita Luego lo enseño ¿Vale? La tengo por aquí O sea, decía Omexax Y bueno, chicos Como siempre digo Bueno, habéis visto Un gameplay Bueno, dos gameplays De media hora Y bueno, chicos Como siempre Eh... Haré otro... Bueno... No te traves No te traves Como siempre digo Mantén os he dejado De los creeps Ojo Ojo Que sé que me... Tremendo pan de kilo Como siempre digo Mantén os he dejado De los creeps Y... ¡Chao, chao! Ahí no tenía los brackets Todavía, ¿vale? No me los habían puesto Porque me los han quitado Y hablando de los brackets Tengo por aquí un vídeo Cuando me los pusieron Madre mía Es que Yo me cabeza Aquí ¡Buah! Esto va a ser la leche El mío Yo me voy a... ¡Buah! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Es que ni siquiera Miraba la cámara Miraba la pantallita Mirad ¡Chao, chao, chao, chao! ¡Chao, chao, chao, chao! ¡Chao, chao, 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 chao! ¡Chao, chao, chao, chao! ¡Chao, chao, 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 chao! Y bueno, chicos De esto Os quería hablar ¿Vale? Mirad ¿Ahora? ¡Chao, chao! Ya me ha sido me ha puesto ¡Chao, chao, chao! Ya, cállate ya, cállate, 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 cállate... La, la boca... Vamos a ver otro Bueno Bueno, aquí tengo vídeos Que no sé de qué va este Buenos a todos, guapísimos Aquí son los que hay 777 En un nuevo Intro 100% original, invertada Invertada, inventada por mí Y nadie, no se la robé a nadie O sea, era invención mía Tenía una capacidad Una creatividad que era alucinante 10 de 10 Y si te enfocas mejor, enfócate Ahí está 10 de 10 ¿Tienes algún problema tú? ¿Tienes algún problema tú? No, ya no tengo Pues entonces te callas la boca Ahí intentaba simular Bueno chicos, pues sí Vamos a hacer Cállate, cállate un poco Ahí intentaba simular Como que me daba Un bofetón a mí mismo, ¿vale? Y hablaba como en el vídeo este De la vuelta, ¿vale? Como que hablaba yo aquí Estando aquí Y el otro estaba aquí, ¿vale? Y podéis ver Es nefasto Es nefasto Es una mierda Cállate Es que es móvil Este Tín Es que no No me llevan los esquimales de putas Al putiglú ¿Por qué no comen? ¿Por qué no comen? ¿No olvidé? Chocolate blanco ¿Por qué es de lado oscuro? ¿Por qué es de lado oscuro? ¿Por qué es de lado oscuro? ¡Oscuro! A mí también me daba Por hablar por encima de las canciones No sé si El primero Es que la he retrasado Es que la he retrasado Me mira caotismo Justo lo paro A ver, a ver, a ver ¡Vamos con los chistes! ¿Has visto la cara de autista que tenía? Es que lo normal Tenía cara de Antrópodos Uy, que le he dado el micro Perdón Tenía cara de Antrópodos Hileribus Verás Aquí seguramente no se me ocurriera Ningún chiste Estaba ahí haciendo gilipollas Pues ¿Por qué siempre recurrí a esa canción? Es que no lo entiendo Mira eso Bueno, a ver Vamos a adelantar un poco, hijo Porque ¿Qué haces? En el momento que me pongo a hacer esto ya Me quito los cascos Y digo ¡Hasta luego! Venga, hasta luego Bueno chicos, espero que os haya gustado este vídeo Ya veis que es muy random Son vídeos de hace Tres años Tenía Pues once años O diez Sí, por ahí más o menos Y era un ratilla A gran escala O sea, yo estaba así A ver ¡Foca! ¡Fócate! ¡Foca! Vale Entonces yo era esto ¿Vale? Era esto Y entonces El minimal de ratilla Está Es que ni se ve Es que me tengo Me tengo que subir Es que Aquí Aquí Así Aquí está Es que ni me veis en la cámara Era un ratilla Era un ratilla A gran escala Dios mío De mi vida virgen santa Bueno chicos Sin nada más que añadir Espero que os haya gustado este vídeo Ya sabéis que si queréis más ¿Vale? Porque tengo más vídeos Y la verdad es que Dan más cringe que estos Podéis darle un pedazo de like Suscribiros si no lo estáis Y hasta la siguiente ¡Adiós!